Amigos, no me insulten las canas. Amigos, continuamos con ustedes en nuestro programa de hoy. Estamos contentos y tenemos mucha energía positiva aquí. Nos siguen escribiendo con las papas orgánicas. Se están haciendo los arreglos para traerlas a Bayo Chucky, las tienen. Y a la mayor cantidad de personas que nos pregunten, pues más papas vamos a traerlas y estarán disponibles para que todos ustedes, al igual que yo, las vamos a consumir. La gente de allá de Yauco, si las encargan allá en Bayo Chucky, en Bionatural de Yauco, que está en Borquilandia, si las ordenan, se les pueden enviar de acá. Tenemos, y el doctor lo dice porque tengo una persona del área de allá de Yauco que me escribe dónde puedo conseguir las papas y le había preguntado al doctor. Tengo aquí una persona que nos escribe y dice, hola Inserni, por favor, dile al doctor Norman que haga un programa especial de anécdotas que él haya tenido con sus pacientes a través de todos los años y su experiencia. Sería muy interesante escucharlo hablando sobre esas experiencias. Yo tengo otro programa aquí en el canal que no lo he estado haciendo recientemente, que se llama, hay que decirlo con Jorge Inserni, el mismo nombre. Pero que tengo una hora para sentarme como invitado solo y poder dialogar. Voy a hacer uno con doctor Norman. Necesitamos mucho más de una hora. Bueno, casi siempre. Dos, tres días. Cuando hablamos con usted, obviamente requiere más de una hora. Pero voy a hacer el programa especial solo con el doctor Norman y vamos a hablar sobre esas anécdotas y esos cuentos que él siempre nos trae aquí a diario cuando nos visita. Hoy todavía no ha tirado uno, pero yo lo miro y tengo que estar pendiente porque él cuando menos lo espera nos sale con una de sus anécdotas. Tengo más comunicaciones aquí de los amigos y amigas que nos están viendo. Hay una que nos escribe. De tantos mensajes estoy aquí buscándolos rapidito, me perdonan. Muy buenos días a todos. La señora Rosa de Sidra. Me gustaría que hablaran del páncreas. ¿Por qué se inflama? Da vómitos y dolor. ¿Qué lo causa? Y eso es serio. Estamos hablando de una condición bastante seria que puede ser el inicio de un cáncer de páncreas, que eso es mortal. El problema del páncreas generalmente es la leche y el trigo. O sea, lo más que afecta al páncreas son esas dos combinaciones. Y si se combina leche, trigo y azúcar, ya tú tienes una bomba atómica y el páncreas y el hígado sufren muchísimo cuando tú consumes esa combinación de leche, azúcar. Y trigo. O sea, que esos son los detonantes más grandes del sistema del hígado y páncreas en el cuerpo. También se afectan los riñones. Pero si la persona, por ejemplo, tiene tendencia a problemas del páncreas por genética y entonces consume esos productos, pues ya uno sabe lo que viene por ahí. A mí me gustaría, fíjate, recomendarle a la amiga televidente que vaya hoy mismo a su médico de cabecera y le pida un análisis de las enzimas pancreáticas hoy mismo, que le dé un referido para hacerse un sonograma de hígado, vesícula, páncreas. Generalmente, pues es el sonograma abdominal. Porque también hay situaciones donde la congestión del hígado y de la vesícula pueden generar obstrucciones en el conducto común que drena el páncreas hacia el intestino y la vesícula también hacia el intestino. O sea, que si hay algún tipo de obstrucción o limitación en el flujo a través de ese conducto común que desemboca en el duodeno, puede también estar subiendo líquidos biliares al páncreas y también lo pueden estar inflamando. Además de que si no bajan correctamente las enzimas del páncreas, las mismas enzimas del páncreas pueden inflamar el páncreas. Pero una alimentación en lo que hace estos procedimientos son bien sencillas. De papita. Haga el ayuno sustentado. Haga el ayuno sustentado. No coma ningún tipo de grasa. No coma ningún tipo de alimento refinado. Nada de leche, como acaba de mencionar el doctor González. Este, y consiga, consiga inmediatamente el té Natural Cleansing Tea. El té de Natural Cleansing Tea se toma todos los días una taza de ese té para ir habilitando los mecanismos de eliminación por si acaso hay alguna situación de bajada o de piedra o de cálculos biliares o alguna sedimentación que está afectando el flujo. El té puede también, durante el día, tomar té de llantén con hoja de papaya porque la hoja de papaya ayuda a diluir las grasas. El llantén también ayuda a minimizar el proceso inflamatorio que pueda haber en el tracto gastrointestinal y que haga esta gestión rápido, rápido, inmediatamente. Aprovecho, doctor Norman Osvaldo, esta semana pasada, lo anterior, fui allá a su oficina. Usted estaba con un paciente porque una persona que había sido sometida a una cirugía bien grande, tenía mucha inflamación y es alérgica a la aspirina. Y fui allí y me dijiste que comprara uno de los productos que tienen en BioChuck, que está allí mismo. Fui, la persona se lo tomó y el resultado ha sido extraordinario. Quería dejártelo saber porque es una persona que es alérgica a la aspirina y todos los medicamentos que los médicos le podían dar, todos tenían aspirina. Y yo le dije, vamos donde yo sé que vamos a encontrar una solución y te quiero dejar saber que fue bien y ha sido bien efectivo, está bien, bien contenta. Es importante también en el caso de la señora que, como bien dice Norman, hay un triángulo que tenemos que estar pendiente en ese triángulo, hígado, páncreas y sistema digestivo. Porque muchas veces cualquiera de ellos se puede congestionar y da esos resultados. Entiendo que ella tiene los síntomas, no sabemos si ya tiene un tratamiento médico, pero si no lo tiene, como bien dijo Norman, es bueno que vaya. Pero, como siempre me gusta traerle esta parte a la mesa, ¿qué pasó antes de comenzar ese dolor en tu vida? Nada más te lo digo para que lo pienses. La licenciada tira preguntas, licenciada doctora y todo, ella tira preguntas así, pero traen cola, cuando usted va a donde ella, traen cola. Eso es importante porque fíjate que toda causa física tiene una base emocional que en algún momento fue el inicio, lo que yo señalé hace un rato cuando comenzó el programa, puede ser la causa de la causa. O sea que a veces cuando no encontramos una causa física tenemos que ir a buscar esa causa emocional y se da, la encontramos. Hay forma de encontrarla y ella... A mí lo que me está curioso es de la manera que ella lo dice, si yo pudiera repetir el tape otra vez, la grabación es, ¿qué hiciste en tu vida antes? Eso es a uno dando vueltas y tú sabes qué he hecho yo. Es que es interesante porque a veces pensamos que una terapia tiene que ser algo tan especial y simplemente contraer a la conciencia, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy oyendo realmente mi cuerpo? Con tan solo una pregunta que será hacia el paciente, podemos lograr despertar en él un nivel de conciencia y un nivel de energía que mueva esos órganos hasta lograr muchas veces lo que necesitamos. Claro está, siempre tenemos que unir todos los elementos porque no solo como elemento podemos tener el ser humano completo. Insisto, somos seres holísticos y como seres holísticos trato al ser humano. Así es que por eso siempre mis preguntas a la reflexión. Mira, una anécdota de un paciente que tuve la oportunidad de evaluar recientemente. Otro programa que va a tener que decirlo, como otro anecdotario. Sí, está, fíjate. Yo me voy a entrevistar yo mismo con la anécdota mía. Mira, mira cómo esta señora tiene una situación que la lleva a perder un riñón por un tumor canceroso. Es una situación emocional que le ocurre a los 39 años. Unos años después pierde este riñón a consecuencia de un tumor canceroso. Y cuando le analizamos, leemos el iris allá en el instituto, nos dimos cuenta de que había una conexión emocional sumamente fuerte relacionada a una persona significativamente importante masculina. Y cuando yo le menciono, por casualidad usted habrá tenido alguna situación donde una persona del sexo masculino la haya creado, una situación de coraje, que a usted se le hizo difícil pues perdonar. Y bueno, se tuvo una conmoción. Inmediatamente empezó a decirme que hace treinta y pico años atrás, pues una situación de infidelidad de su esposo la llevó a generar un coraje sumamente fuerte y hasta el año, hasta hace un año atrás, esta persona no pudo perdonarlo por esa situación. Claro, nosotros sabemos que las situaciones de coraje y resentimiento afectan las funciones del hígado y de la vesícula. El no dejar ir y pasar esas situaciones afectan el sistema digestivo. Y el no perdonar le costó el riñón derecho, le costó la pérdida del riñón derecho. O sea que estoy trayendo este ejemplo porque cada situación de esas que nosotros tenemos y enfrentamos en nuestra vida, que pueden marcarnos en la parte emocional, mental, van a tener una repercusión, un bloqueo energético en las funciones de órganos que son tan importantes como el hígado, los riñones, el sistema digestivo. Y fíjate, según fuimos al mando el rompecabezas con la ayuda de ella y el reconocimiento de cada una de estas situaciones, aunque yo le dije, mira, aunque tú hayas ya perdido el riñón, aunque hayas perdido el riñón, te tienes todavía que sanar con respecto a esa situación si quieres todavía. Que pierde el otro. Mantenerte y recuperar tu salud y sobre todo, y sobre todo, todo eso que transciende no solamente a nuestra parte física como individuo, sino también espiritualmente. O sea que pudo reconocer que esa situación cargada por tantos años fue la causa de esa situación que la llevó a perder. Y no se había percatado hasta ese momento. Tengo que ir a una pausa, pero dígame, doctor. No, no, cortito. Es que lo que acaba de traer Damari, pues da lugar a un montón más de experiencias y de cosas como estábamos señalando. Y de eso podemos estar haciendo anécdotas en cantidad, reales, situaciones reales que han ocurrido, como consecuencia de que una situación en particular, una familiar, ha creado, ha desatado, bueno, ya me han traído a la señora con un cáncer de seno. Y ese cáncer de seno fue el resultado de una pelea que ella tuvo con la hija, que la hija llegó embarazada y prácticamente la botaron de la casa, el padre la botó de la casa, la hija se fue a California, llegó a California, y a casa de unos familiares del muchacho que la había embarazado. Y allá se montó en un carro, tuvo un accidente y muere. Y entonces están ellos acá ahora con la culpa de que por haberla botado de la casa, pues se desarrolló ese cáncer de seno. Y eso es una de las consecuencias. Y en el padre se puede causar un cáncer de próstata relacionado a esa misma situación. O sea que muchos de estos traumas, o sea casi todos los traumas, y yo me atrevo a decir que todos, en todos hay una implicación emocional. En todos. De hecho yo... Me tengo que reír, ¿verdad? Pero yo doy fe de lo que es perdonar. Y la gente, yo me los encuentro en la calle y me dicen, a lo mejor por cumplido, ¿verdad? Y usted se ve lo más bien, etcétera, etcétera. Después de todo lo que usted pasó, porque yo perdoné a todo el mundo, yo no tengo rencor, yo no tengo odio, contra todos los que me hicieron daño, le deseo lo mejor del mundo y estoy aquí a su disposición siempre. Y no es un perdón de palabras. Es un perdón de corazón, porque no me quitan el sueño. Duermo bien tranquilo y oro por ustedes todos los días. Y es la manera de hacerlo. Mira, y esto nos persigue hasta el momento de la muerte. Cuando mi señor padre estaba, que ya decían en el hospital, o sea, ¿qué pasa? Que no se acaba de morir. A este nivel, a este nivel. Se me acerca una enfermera y me dice, Cerny, su papá tiene algo que no ha terminado y por eso no se va. Papi no se puede ir, no camina. Me dice, no, no, para el cielo. Él está listo hace rato. Y yo, ¿qué hago? Me dice, hable con él. Y yo fui donde mi papá y todo el mundo me dio por loco. Y me acerqué así a la oreja de mi papá y me puse a hablar con él. Estuve como cinco minutos. Y a mi mejor conciencia, y recuerdo, le hice un historial de su vida. Desde el día que yo lo conocí, la historia de su vida, hasta ese día, las situaciones que yo sabía que le perturbaban, que estaban relacionadas con perdón, y situaciones familiares y con amistades. Y fui recorriéndole a mi papá en cinco minutos, todas esas anécdotas. Y papi, esto está perdonado, esto te perdonaron, esto tú lo perdonaste. Mira la reacción de la gente ahora. Ahí mismo llamé a mi hermana, a mi mamá, a mis nenas y los nenes de mi hermana. Vamos a agarrarnos las manos que papi se va. Inmediatamente que lo hicimos, mi papá dejó de respirar y se fue en paz con el perdón divino. Que si no perdonamos, ni al cielo nos podemos ir. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa.